Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información en Mapuchito Noticias tiene que ver con un tema vinculado a Ederza, como es habitual, anunciando cortes de energía en la capital provincial. En este caso, la información da cuenta que mañana miércoles, los equipos operativos de la empresa de energía de Río Negro llevar a cabo otras obras eléctricas, no, no voy a llevar a cabo otras obras eléctricas. ¿Qué te pasó Rafa? ¿Te trabaste?